Ver esto, digamos, pues no sé, yo pienso que si uno hace esto en concreto tiene que esperar que cuantos días para ver un pórtico, ¿no? Y estos son dos días y ensamblándolo así es como... Le decía Nando que te permite también mover esto ya armado llevarlo a cada construcción que ellos hacen acá entonces, uy, mira este pórtico como lo hicieron, uy, mira así y también como la creatividad que te da ese tipo de estructuras como uy, aquí cabrilla como otra cosita, y así van saliendo y se va armando como un boludo Este ejercicio me pareció muy interesante para la creatividad sobre todo y también para la paciencia porque soy muy impaciente como muy ansioso, entonces digo, ay, ya, esa chingada ha sido, o así pero ver que cada cosito y cada detallito es como si le hace así, puede que pegue y yo, y verlo así ensamblando es como, uy, sí, sí pega sí pega y trabaja también como la ansiedad un poco entonces es un... Es un amor bueno porque eso es bacán, me gustó y... Eso ha sido como un retiro, ¿no? O sea, que de esto aprendiste un poco y que hay que tener un poco más de paciencia Más de paciencia y no de la creatividad que hace este tipo de estructuras así como... de lo que te dije, los volúmenes y formas que pueden salir y lo que te permite también experimentar así es que sea un taller tú ves muchas formas simétricas y es muy interesante todo el tiempo eso es lo que... Bueno, yo ahí para agregarle, diría que... que afianza más... yo creo que se sale un poquito, pero como dice Nando, no se sale, pero como que está viendo lo mismo y ese cuento de... el ir entendiendo y el ir como... como integrando cada vez más que las fallas son muy positivas equivocarse, 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 no para uno seguir equivocándose todo el tiempo sino empezando, iniciando algo, es normal y hace parte de... de poder ir perfeccionando eso a lo que vamos y también otra cosa que me agrada mucho, aparte de lo que ya... pues para no repetir lo mismo allá es el trabajar en equipo y viendo como... por lo menos Carlos Mario ya aprendió muy bien a utilizarlo Entonces verlo y que te explique y verlo, entonces uno como que también en esa medida, no solo haciendo sino viendo al otro, entonces como que lo que hace el uno, lo que hace el otro, cada uno nos vamos dando ideas que él entendió una cosa, me la explicó, yo entendí otra cosa, se la expliqué y en esa retroalimentación vamos aprendiendo más, entonces como esa parte y creo que pues lo que son los impermanentes que tuvimos, que fueron muy precisos para poder empoderar un poco más, como no hacerlo en este tablazón, en este tablazón agregado. Bueno, yo realmente de lo que más puedo decir que positivo para mí, en este caso, fue un apoyo muy grande de Jaime, de Nando, para uno poder jugar a esto, complementando lo que dice esa, que ella ya sabe que yo le doy bien, antes yo estoy convencido que ella lo hace muy bien, entonces yo le decía, yo te abro este corte y tú continúas porque lo haces mejor, entonces bueno, ya ella me vio a mí bien y yo lo vi mejor a ella, en fin, cada uno tiene su perspectiva. Lo de esto, yo era muy bueno en el colegio, digamos que en física, pero en geometría nada de nada, aquí uno tiene que llevar todas esas cosas que uno inconscientemente le dan, que uno piensa que a uno le va a servir para nada, nunca en la vida, aquí aprendimos mucho de ustedes, que usted no es buen matemático, uno se la sabe toda, entonces todo le da geométrica, entonces eso y los cortes me parecieron para mí un reto impresionante, eso, todo lo que hicimos acá, yo le voy a decir algo, yo pondría esto en mi primer pórtico inicial de mi obra, porque yo hacer estos cortes que para mí era prácticamente algo imposible, porque ya con el primero que me sacó la piedra yo decía, para mí ya que yo le doy, qué hermosura, para mí es que está muy lindo, veo el día y está todavía muy lindo, entonces yo digo, no, yo me siento, me siento, me siento orgulloso, claro, me siento orgulloso de ver que hicimos esto, y de verdad, ninguno nos hicimos, por ser equipo, o sea, que trabaja el equipo a veces nos falta, no nos bloqueamos para nada, no lo hagas así o no hagas esto, fue perfecto, tú hacías una cosa, entonces a veces me sentía solo aquí tratando de medir acá y ellos dos allá, pero teníamos que hacer, porque para qué se iba a quedar uno parado viendo a los otros, y a la final yo al último pedazo, miren acá, miren, y lo mismo ellos, ve acá, entonces me pareció muy bacano eso de trabajar en equipo, no, yo me siento orgulloso y gracias a los puestos por estar en la voz. Gracias. Gracias.